Hola, soy Pancho, estamos en el Secho Calama, y vamos a entrar a este lugar a hacer el Zumco. Vamos, miren, shhh, cagito. Hola. Disculpe, ¿me voy a escuchar? Me voy a escuchar. ¿Viene Emil? Pérez. No, Pérez, si puedo. No, Pérez. Ok, Wessa, disculpe. No, Pérez, ¿me voy a escuchar? ¿Vale? ¿Vale? Pérez, yo voy a escuchar, ¿cuál es el lenguaje? No, Pérez.